Hola, soy Guillermo Corrales y el partido de hoy ha sido un partido muy sufrido. He dado una final, nos quedaban nueve y sabíamos que necesitábamos ganar un partido ya para coger la confianza y enlazar resultados positivos. Y bueno, el partido de hoy era clave, creo que lo hemos sacado nosotros con sufrimiento, con toda la lucha y en el momento que la afición nos ha apoyado de verdad ha sido el momento que nosotros también hemos sido capaces de defender arriba, de correr, de jugar como nos gusta. Y bueno, esa sintonía con la afición que se ha visto en el tercer cuarto para remontar los 13 puntos, pues ha sido, sin ellos no hubiera sido posible porque bueno, ha sido un momento muy difícil, seis derrotas consecutivas, ellos se ponen 13 arriba y necesitábamos ese punto de la afición. Y bueno, ha sido clave, así que muchísimas gracias a todos y hasta luego, familia Berlí Negra.